Muy buenas gentes, guarchi, estamos aquí en un nuevo video en una Master Conquest, alcedario con Aracne Traigo una partidita señores con Aracne en la jungla, un pick Que bueno, tiene mucha presión, la verdad tiene buen early Porque tiene la posibilidad de empezar con el blue y el speed a la vez, no poniendo arañas Y eso pues da mucho potencial para tener salidas potentes Así que poco más, os dejo con la partidita, con Aracne, espero que la disfrutéis, vamos allá ¿Cuál ha sido tu mejor época como streamer youtuber? Pues esta, en mi mejor época Si, como mejor época que decimos Cuando tengo más viewer, cuando tengo más subs, no sé ¿Cuál es la mejor época? Yo supongo que la mejor época es la que tiene más suscriptores, ¿no? Porque es la que va mejor, eres más fuerte porque tienes más gente que te apoya Y ganas más pasta, por lo cual esta Esta es la mejor Vale, vamos al red Podemos pushear en realidad Pero vamos al red y ya está Así ya lo dejamos hecho Están pusheando ahí a saco Es una nizhugla Comprendo Nosotros han jugado super pasivo Porque hemos hecho un... Hemos hecho muy buena presión Psicológica sobre todo De hacer como que gankeábamos a la derecha Y los compis que estaban jugando agresivos Pues no podían hacer mucho Encima tiene una nizhugla Por lo cual hace que vayan un poquito más lentos también, ¿no? Y vamos a ver si podemos hacernos esto Dejadle aquí las arañitas y yo me largo Se lleva la kill ya ahí De puta madre Ahora voy muy bien de farm La verdad es que lo que estoy haciendo es sobre todo farmear a saco No voy especialmente potente de... O sea, el que va a ir mejor de farm por eso es Morrigan Que no he licheado casi nada Le he licheado un par de webs quizá, solo Y he hecho mucha, mucha jungla Por lo cual estamos muy bien A ver si ahora hacemos el blue Va, quedamos ya y ya está Tengo una ruta un poco lenta en la jungla ahora mismo No tenemos el mejor ritmo del mundo Ese tío ha decidido... Está muerto ese tío, ¿no? Buah, chaval Eso es una putada que flipas, ¿eh? Pero que flipas Que te mate una Morrigan transformándose en nizh, tío Joder Imaginaos... Es que eso va a ser muy tocahuevos Uff Una nizh, tío Que lo que tiene es una ulti global de puta madre Y la aprovechan para cargarse al otro, tío Madre mía Muy gratis Menuda presión está metiendo El amigo Linux, ¿eh? Si podemos llevarnos esto El farm puede esperar Pero esto no El farm puede esperar Pero esto no No tengo mucho que hacer Pero voy a ir a por botas Es que no tengo nada que hacer Así que pillamos unas botitas Para un poquito más de movilidad Para movernos por la jungla No hay buenos ganks por ahora El único gank que ha habido ha sido en la izquierda Y... No era ni bueno Y de momento estamos simplemente farmeando mucho No es que me guste en exceso La verdad Voy para acá Porque solo farmear, tío Yo que sé, ¿sabes? No mola nada Este tío está yendo el blue Pero el blue tarda un poquito en aparecer Por eso me he venido para aquí Y luego voy para el blue directo Así aprovecho y hago un poquito más de farm, ¿no? Más farm eficiencia Y ya está un poquito de... De buen farmeíto Este tío no tiene que morir, ¿no? Sí, sí muere, sí Dios Mi guardo, ¿qué pasa, tío? Siempre que llego está corriendo como un loco, tío Vendrá un puto guardo Vale, a ver Hay que hacerse el miccam este No sé si podemos Estaría bien hacerlo porque Lo llevamos haciendo todo el rato Sí, mira No lo tienen timiano, eso es perfecto Ok, otra vez muerto ese tío Por fliparse Ulti Enix que no ha servido para en este caso Pero... Me ha robado el puto Silvanus 1, ¿eh? Me cago en el Silvanus Sinceramente Que me ha robado uno Te limpia que flipan, ¿no? ¿Ya? No sé A ver, Ulti Enugo Aquí es Esfila Support Esfila... O sea, Asfila DC Se tiene una setup de mierda esta gente, tío La verdad Yo solo estoy farmeando, tío No hay ni un buen gang A ver si puedo robar algo de jungla, al menos Por aquí Eso sí, estamos llevándonos un farmeo tremendo, ¿eh? Os lo digo Un farmeo tremendo estamos haciendo Joder, no estoy licheando prácticamente nada en medio Y estoy... Pero que flipas de level Que flipas Sin robar a nadie Me he hecho un montón de bugs Todos los midcams de la partida Menos uno Un midcam que se han llevado ellos, ¿eh? Esta gente tiene que morir, ¿no? Está muerto, ¿no? Está muerto, ¿no? Está muerto ya Ha ido stuneado, ¿eh? Ah, no Ya me ha dado el golpe Pensaba que me stuneaba Vale, ha troleado este tío He visto una oportunidad de kill Y la he aprovechado Al menos algo sacamos, ¿no? Algo sacamos, gente Está bien, está bien Nos hemos llevado un par de kills ¿Se ha salido bien esto? Lo que pasa es que el Bamana trolea un poquillo, creo La verdad Ha entrado por detrás Súper mal Y no ha hecho nada directamente No ha hecho nada Voy a intentar robarle el blue Que Nice estaba muerta Tiene que llegar en breve Está hecho ya Qué buena Sultid de Nice, tío O sea, Morrigan no para de transformarse en Nice Y está siendo la puta clave Está siendo la puta clave Ese tío ha muerto tres veces ya por eso Ha muerto Y el blue ha salido ahora mismo, justo Qué timer más raro Ah, no, es un timer normal, en realidad Timer raro es el del mío Está más mal el timer que la hostia Porque como le tardan a hacer mucho Pobre hombre Y eso ha sido doloroso No me gusta nada su setup Así que espero que salga bien esto Se puede torcer un poco Pero bueno, de momento No se está torciendo Está saliendo muy bien Tenemos Morrigan muy bien de level Está tirando unas ultis tremendas Es que llega hasta el pavo este también Si es que llega a todo el mundo Si es que... Pero este equipo, qué coño, ¿eh? ¿Dónde ha salido? ¿Por qué está todo el mundo aquí en el gank? Es que somos buenísimos, tío El puto Dream Team Al principio no había ninguna oportunidad de kill He estado solo farmeando, tío Y ahora voy ya He participado en 7 de 10 kills, ¿eh? 7 de 10, gente Y al principio no he hecho ni un gank Simplemente farmeo que flipas Y ahora reventando cráneos Brutal, brutal Y otra kill ahí en la derecha también Madre mía La gente va para allá, pero... Voy a farmear aquí en medio Y me quedo tan pancho, ¿eh? Farmear esta web entera ¿Están liándola mucho? ¿Qué está haciendo esta gente? ¿Por qué están peleando exactamente? No entiendo Pues porque les gusta morir, supongo Esto tiene que estar para hacer Efectivamente Efectivamente Voy a intentar cargarme al Arturo Debería morir Pero estos están haciendo la gold Bueno, no, no se la... Uy, mi compi muere No, ha tirado ulti bien Menos mal Otra kill para nosotros Ese tío está súper overestendeado Pues hacemos eso Lo bueno es que mientras ellos Hacían un gank en la derecha Que hubiera sido una puta mierda Si los compis no hubieran decidido Pelear en dos contra cuatro Por ahí Pues yo he estado farmeando Su jungla La mía Y un gank en la izquierda O sea, ha sido Realmente efectivo Pero Han trolleado un poquito Los compañeros Y han decidido suicidarse Feamente Pero no importa ¿Esta partida? ¿Hace falta penetración? Sí Vámonos un poquito de aquí No quiero seguir peleando Al speed le quedan dos años Para salir Y quiero pillar stonecutting Primero Voy a pillar stonecutting Y ya está El bludo del compi Red que se lo lleven ellos Me parece correcto Bien Ahora hay que ir con cuidado En la derecha O quizá no Porque este tío Está trolleando durísimo Ya No está un poco enfadado Con la partida No está contento Con el rendimiento Del equipo o algo Y está decidiendo Pues hacer un poquito Lo que es El túnel visión ¿No podríamos decir? Efecto túnel Sobre la solo línea Ups Ya, se loco O sea, ¿en serio acaba de tirar Un blink ulti ese Silvanus? No No Estoy perfecto Me voy a alargar No No he podido blinkear Porque me ha dado el puto root Mientras caía Tú Me ha dado el puto root Mientras caía Holy shit Holy shit Bueno, también la ulti Hostia, ¿he caído a tiempo? No he podido blinkear Porque me ha entrado en combate O porque me ha dado el root Hostia, no estoy seguro Vamos equipo Hemos muerto todo Let's go Íbamos ganando de 5k Ahora se van a hacer la gol Y ganamos de 1k solo Bien, 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 bien Tremendo play Tremendo play Tremendo play Vamos a intentar robar el buffo Ya ha muerto este tío Ya ha quitado insano La verdad es que hago un daño brutal No mueras compi, por favor Por poquito A ver si puedo llegar Y asco ¿Me lo llevo yo? Joder No, no sé cómo Bueno, lo he cancelado Se ha cancelado el DPS Pero pensaba que se lo llevaría Igualmente la fila Con el daño que tiene Pero no Le ha faltado un poquito Va, tío Esto tener la fila aquí Ya me está dando asco Es que esta setup No me gusta nada, tío No voy a fila Ok He hecho que se coma la ulti Elba, mano La ulti elite Va a tirar bits Se lo carga otro Yo creo que salvo, ¿no? Sí ¿Qué está pasando ahí? No se ha visto una mierda Está todo bugueado Elba, mano ¿Se carga a alguien o qué? Tiene fatalis, tío ¿Pero qué pasa, tío? Están perdiéndose uno Contra, ese dos contra dos, tío Joder Qué miedo Qué miedo tengo, gente O sea, ese Arturo Que está en la mierdísima Es capaz de Ganar eso, tío ¿Vamana level 16 No está haciendo absolutamente nada? Uf Tengo miedo, gente Tengo miedo, gente Me lo llevo yo Es un KS Pero por si acaso Si acaso Estoy muerto Estoy muerto He tirado una ulti muy buena Para evitar el stun De los clones Pero da igual Ha llegado la nizma Ha metido el root Y muerto, tío En un root me pega Demasiados básicos Va con build de ataque speed, tío Y me... Es que 2 con 3 De ataque speed Tiene ya, tío O sea Si me mete un root O tiro bits o muero Y no sé Que tiene este tío defensa O que Le quita poquísimo O sea Como le quita tan poco a Nuba Haber ha tirado a Aegis Pero No sé, tío Espera hacerle más daño La verdad Cuando le cayó con la ulti No sé Ha sido raro Ha sido raro Me ha quitado 760 igualmente la Nuba Ya digo Esta partida Es la típica Que se va a perder Probablemente Porque El equipo es muy malo El Vamana No sé cómo puede hacer Tampoco Y la ha recuperado Levels ya El otro, tío Y encima Y encima Tienen muy buen Muy buena setup Para pararme a mí ¿Sabes? Pueden pararme muy fácil Tienen a Nuba Tienen a Zila Tienen Silvanus Con el knock-up Son buenos picks Para pararme Entonces Yo que he reventado El early y tal Si no consigo Nada más Pues estaremos jodidos Te ha baqueado supongo ¿No? Ha baqueado ya Bueno Tendremos que intentar Hacer split Pero es que tampoco somos Bueno a ver A mí deberíamos ganarle Si tiro beats La verdad El que tiene bling Sí Debería aguantar esto Yo creo que sí, ¿no? Sí Voy de aquí Estoy muerto, creo No, no ¿Aguanto? Dime que aguanto Dime que aguanto, tío A dos de vida Me cago Dios Voy a pirar Voy a pillarme un Maíz Menos mal que he tirado el beats, tío Para que no me metiera el root Porque si me pegaba un básico Solo me moría Bueno y sin básico También me moría Probablemente, ¿no? Vale, esto ha salido muy bien Hemos hecho aquí Nos hemos cargado uno Y nos han muerto todos Attack fire Este puto daño da asco, ¿eh? La verdad es que Es que es este delete, tío Hostia, tú Que estoy la nid No tiene ulti Por eso, creo Vámonos Haga hasta el blink ya Suerte que ha fallado el root Bueno, a ver Quizás Nah, moría seguramente Seguramente moría Vamos a la gold La verdad es que me voy a comprar Un blood force Creo, tío De último Quizás cambio botas por blood force Tengo mucho ataque speed ya Porque no sé Voy a comprar primero La pompita esta Que tienen mucho cc Joder, tío La verdad es que Ahora con la pompa La nid debería ser bastante más fácil Matarle Tirarle el El 3 y ir en línea recta Tal cual Sin pensarlo, ¿sabes? Sin intentar dodgear Porque no hace falta Los minions Hacen un par de body blocks Y el root Me lo esquivo Con la pompa Por lo cual Es más fácil En uno para uno ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un sub! ¿Tenemos ony waves? Bueno, bueno, bueno Hachi ahí Está pasando ahí exactamente Voy a tirar ulti Porque he visto aquí Dos personas, creo Ahí está Efectivamente He visto demasiada gente Había visto dos Y luego he visto al Silvanus El tercero Y he dicho No me mola No me mola nada La muerte es en ice Multi-defensivo Y para afuera Supongo no tenía el 3 ahí Si no me hubiera quitado la pompa Me interesa más ir a la izquierda A hacer split Pero Be careful Malo es que ahora No tengo ulti ni blink En realidad Ahora mismo No le ganan uno contra uno Pero bueno Ya hemos pusiado esto Nos quedan 70 segundos de fire ¿Qué me tengo que comprar? He dicho Que me tenía que comprar algo Tío Por botas Y era algo bueno Bloodforge Un poquito más de daño Me falta un poquito de pasta Pero ¿Bien? ¿Y qué es hoy? Uf Sí Supongo que está bien Be right back Va Vamos a por el Bloodforge Esto pillamos Bloodforge Y me llega para La poti también Bloodforge y poti Vale Vale a ver Ahora no tenemos fire Ya No hay mucho que hacer Hasta el próximo fire Tenemos que esperar Y ya está Yo creo Porque si peleamos ahora Seríamos ahora Será una mierda No me parece una mierda Sería después Pero ahora Es la basura Directamente La verdad es que luego Creo que si spliteamos Deberíamos poder ganar bien Si pilla a este tío Joder Ok Ahora podemos hacer El fire gratis Ha ganado tiempo Los otros tirarán La tier 2 quizá De la derecha Y eso Parece que van a hacer gold Yo les voy a forzar un poco Y vamos a hacer fire En realidad Estos pueden hacerlo bien Sí No hace falta que vaya Voy a robar el speed Supongo que me ha intentado Quitar la pompa Pero no tenía ya O sea que Lo malo es que la pompa Me la puede quitar Con la ulti Verás tú que se lía Verás tú que se lía Ya nos hemos llevado aquí Que nos interesaba Este no nos va a matar Bueno quizá contra Entre uno y otro Me acabo muerto A ver si puedo curarme Vamos Está bien He curado Va estamos bien Llevamos ganas de lucha A ver hay que tener en cuenta Que yo estaba contra dos Me he cargado uno O sea que bien Y bueno Tiramos esto Y acabamos la partida Bien Simplemente tenía muy mecanizado El play que tenía que hacer Contra este tío Era muy fácil Solo tenía que tirar La ulti para chasear Y el Y el beats instantáneo Daba igual que me forzara La pompa antes ¿Sabes? No importaba Tenía pompa Tenía pompa Así que Era fácil Hemos conseguido llegar A ganar este game No estaba convencido Del equipo Cuando hemos troleado Ahí hemos muerto todos Porque me he suicidado yo Y luego se han suicidado Todos los otros He pensado que perdíamos Pero La verdad es que Suicita era una puta basura Y el puto Arturo Ha decidido trolear durísimo También Porque si no Cambiaría la cosa La verdad Porque había momentos Que el Arturo Se ha empezado a recuperar Y yo pensaba Bueno GG Game pa' ellos ¿Sabes? Pero no No porque el Arturo ¿Cuántas veces ha suicidado? 11 veces ha muerto Aún así ha quedado Opa más de su equipo Pero Por morir También ¿Sabes? GG GG